Y previa a la visita del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a Turquía, el canciller concedió una entrevista a la cadena saudí Al Arabiya TV Channel. En su comparecencia habló sobre las relaciones de China con Oriente Medio, así como sobre la injerencia por parte de fuerzas extranjeras en los asuntos internos del país. Escuchemos. China se ha convertido en un firme apoyo, constructor y contribuidor del actual orden internacional. Hemos establecido relaciones diplomáticas con todos los países de Oriente Medio. Nuestras relaciones con los 13 países de Oriente Medio han sido elevadas a asociaciones estratégicas. China se ha convertido en el mayor socio comercial y el mayor inversor en los países de Oriente Medio. Esperamos que la cooperación con los países de la región dé ciertamente la bienvenida a más crecimiento. En la entrevista, Wang afirmó que la comunidad internacional debería apoyar a los países de Oriente Medio, ayudándoles a que mantengan la paz y la estabilidad regional. Wang además señaló que China ha propuesto cinco iniciativas sobre cómo alcanzar la estabilidad en Oriente Medio. La primera es abogar por el respeto mutuo. La segunda es mantener la justicia y la equidad. La tercera, la no proliferación nuclear. La cuarta es construir una seguridad colectiva. Y la quinta es acelerar el desarrollo y la cooperación. Sobre Xinjiang, Wang condenó lo que llamó intentos de ensuciar la imagen de China, con el objetivo de dañar las relaciones de Beijing con las naciones árabes y musulmanas. El ministro de Relaciones Exteriores destacó que las cuestiones relacionadas con la región autónoma oigur de Xinjiang y la RAE de Hong Kong son asuntos internos de China. CGTN en español.